La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 1.136 nuevos casos por infección de coronavirus el pasado martes, de ellos 39 en la provincia de Guadalajara. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara están en 58 pacientes en planta y en la UCI siguen seis pacientes necesitados de respirador por COVID-19. Este pasado martes tenemos que lamentar un fallecimiento en la provincia por COVID-19 del total de siete de Castilla-La Mancha, lo que hace que la cifra total de defunciones de Guadalajara suba a los 709 desde que comenzó la pandemia. Los centros sociosanitarios de Guadalajara con casos confirmados por COVID-19 permanecen en 13.